Hola, estamos en octubre. Es el mes de la concientización para la prevención del cáncer de mama. Te cuento que el cáncer de mama afecta una de cada ocho mujeres en nuestro país entre 45 y 70 años. Y es la primer causa de muerte por cáncer en el sexo femenino. El autoexamen mamario es importante, pero no reemplaza la mamografía. Cuando aparecen lesiones en el autoexamen, son lesiones generalmente mayor a un centímetro. Por eso es importante la mamografía. La mamografía salva vidas porque reconoce lesiones que en el autoexamen mamario uno no encuentra. La mamografía detecta lesiones milimétricas que aumentan la posibilidad de curación y emite una irradiación mínima. Durante la pandemia, no interrumpas tus controles. El Instituto Nacional del Cáncer de nuestro país recomienda la mamografía a partir de los 50 años y cada dos años en mujeres sin factores de riesgo. Haber tenido un familiar con cáncer de mama es un factor de riesgo. Por eso te recomendamos la consulta con el especialista, quien marcará el tiempo y la frecuencia de los controles. Gracias por ver el video.